En Radio María La finalidad de la obra siempre fue desde un principio evangelizar a través de los medios de comunicación social Para mí la misión de la radio es enseñar el evangelio Sair caminando por donde te dice que hay un camino, eso es fe En cada corazón, en cada familia, en cada auto, en cada radio Escucho la radio porque me hace bien Radio María, en Concordia 95.3 FM